Esta semana en Expresión, Rocío Gutiérrez. Yo sabía lo que me enfrentaba. Yo no sé en qué cabeza cabe de un político que la gente los felicite. Pues saber que nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Toda la entrevista fue muy, muy ruda, pero de muerte horrible así, pues feminicidio. Jamás he recibido un peso del gobierno y jamás, es más, ni siquiera me lo han ofrecido. No creo que me puedan respaldar con esto. Jueves 22, 30 horas. Repetición, 17 horas. Por la señal que va más.